¿Qué es la medida de fuerza? Tenemos un sueldo que no está acorde a lo que se prometió. Queremos que nuestro piso salarial se incremente al 60% de un billete, esta vez en base a 2.000 soles. Dos, queremos que todos los juicios sobre el 30% de preparación de clases sean pagados de oficio y no que el maestro esté gastando su dinero en pago de abogados. Entonces, estamos viendo que los maestros están tomando un poco de conciencia porque hay muchos, en este caso, contratados que casi el 60% de los maestros vienen siendo postergados en sus pagos, en sus saberes y cuando tienen alguna reivindicación por la muerte de un familiar no se toman en cuenta. En este caso, los maestros contratados también estamos pidiendo para ellos que se les incremente las plazas presupuestadas para su nombramiento. Eso es los puntos centrales y medulares. Respecto al tema de la provincia de Guaral, ¿cuántos colegios aproximadamente están acatando este paro? Sí, tenemos un promedio de 14 colegios en este momento, aparte de los colegios que están en la parte alta. Estamos esperando que sea a las 10 de la mañana para salir en nuestra marcha, que se da por la calle de Guaral. ¿Vamos a entrar el día de hoy acá? Sí, hoy día como día de paro, sí. ¿Cuáles son las calles que van a marchar el día de hoy ustedes? Por la calle derecha, paro central y desembocamos nuevamente acá en la plaza Centenario. ¿Vamos a entrar nuevamente acá? Sí, ok, sí, para dar nuestros informes y ver cómo estamos en esta evaluación. Como dirigente provincial, en todo caso, ¿qué espera usted de este paro? Esperamos que se tome en cuenta, que se tome conciencia la población, las autoridades, la comprensión, porque todo va a rebundar en el mejoramiento de nuestro trabajo docente y de nuestros alumnos en su beneficio.